Bienvenidos de nuevo a nuestro armario de la limpieza Como que no hemos tenido tiempo para quitar un poco el desorden de por medio Entonces... Pau está aquí ahora limpiando la cocina Una marca que me hace muchísima ilusión Os he traído al cuarto de baño y me tengo que quitar esto porque Mi mesa está súper llena de cosas, esta cama... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel Y para los que ya me conocéis, aquí viene mi ayudante Hoy es un día de esos que os encantan De limpieza, que siempre las rutinas de limpieza Bueno, al menos las que hacía ansiedad de los encantaban Y la verdad es que han cambiado un poco desde que nos mudamos a Los Ángeles Poco no, han cambiado un montón Primero porque la casa es súper grande En el pisito en el que vivíamos en Seattle Yo lo hacía todo como me ponía Solía ser siempre los viernes En una jornada laboral de una persona Yo tenía la casa impecable pero de arriba abajo O sea, era de lo que tú te sientes que está increíble Bueno, menos los cristales por fuera porque era Seattle y llovía Todo lo demás lo dejaba como los chorros de... Y claro, cuando me mudé aquí Sobre todo ya después de Navidad que volvimos un poco a la rutina Yo intentaba seguir esa rutina Y me frustraba un montón porque son tres habitaciones Tres baños pero realmente son dos baños los que limpio conciencia Terrazas, la cocina es más grande Hay mucho más suelo, hay mucho más serio que aspirar Hay más muebles, hay más cosas, hay más polvo Entonces me frustraba mucho Hubo épocas en las que decía, bueno, hago un limpión rápido del polvo Aspiro y luego Pau frega el suelo En plan, nos turnábamos así pero no era esa limpieza que a mí me gustaba en Seattle Tal que caminabas, ¿te acuerdas? Que caminabas en Seattle y decía El suelo y todo se notaba como súper limpito Al andar descalzo Sí Luego probé como un día a fondo con mi habitación Otro día a fondo con esto Pero ese modo no me gusta mucho porque nunca siento que algo está súper limpio El caso es que la semana pasada nos fuimos de viaje a... El Valle de la Muerte, a Death Valley Si no habéis visto esos vídeos, ir a verlos porque me dicen un montón la pena Es un sitio súper guay Y no limpiamos, ¿vale? Y esta semana ha sido de locos, de trabajo, de no sé qué, de no sé cuánto Esa es otra, claro, yo también estoy más ocupada de lo que estaba antes en Seattle Esta semana ha sido realmente de locos, ¿eh? Raquel ha estado más ocupada de lo normal Yo también estaba más ocupada de lo normal Y como que no hemos tenido tiempo para quitar un poco el desorden de por medio Entonces se ha ido acumulando todo Y esta hora que nos da... Hasta ver cuántas señales Que sí, que hay que ponerse y punto Es que nada, le dijimos el sábado, el sábado, el sábado Entonces el sábado nos hemos levantado, hemos ido a hacer deporte Hemos desayunado, hemos vuelto a casa, hemos estado hablando con la familia Y ahora ha llegado el momento de remangarse Vamos a ver cómo se puede remangar Y comienza lo bueno Os vamos a enseñar cómo está la casa ahora mismo No es que esté súper, súper, súper mal Pero sí está mal, rollo pues eso Lleva dos semanas sin limpiarse Hay cosas desordenadas Vamos a poner lavadoras, vamos a limpiar el polvo Vamos a ver qué limpio mejor En esta parte de aquí está ropa de Pau Esto de las uñas, mi ordenador Libros, discos duros Esta barra de barre que tengo muchísimas ganas de montar en la pared Esto de haber estado haciendo barre aquí Todavía tenemos una maleta, está vacía pero sigue aquí Esto lo trajo el otro día al casero Y tal cual, lo metimos dentro En plan, el fin de semana nos encargamos Todavía no nos hemos encargado Zapatos Bueno, por aquí no está muy mal Porque básicamente es que no hemos estado en esta zona Hay cosas por medio Mi mesa está súper llena de cosas Esta cama, hay ropa que quité de la lavadora Y la puse directamente ahí Ya hemos hecho la cama Pero mirad toda la ropa que tenemos que colocar en los armarios Bienvenidos de nuevo a nuestro armario de la limpieza Como veis aquí tenemos millones de historias Vengo a coger lo que me hace falta Pau, ¿tú quieres guantes? Tengo aquí los míos Que mirad, estos son súper monos Y detalles me vienen bien Porque compré un paquete de estos amarillos Y me van enormes Mirad qué cosa más mona de guantes Pues eso Estos guantes estupendos Porque yo me voy a encargar de darle a los baños Tipo pica y bate Pau se va a encargar de las duchas De los suelos La ropa la vamos a hacer entre los dos Porque es ropa mía y es ropa de Pau Y luego la cocina pues entre los dos también Y aquí necesitamos limpia cristales Limpia superficie Este lo compré cuando nos mudamos Y ya está llegando al límite El trapo con el cubito para limpiar el polvo Esto será más tarde para limpiar el suelo Lo limpio con la mopa esta Y aquí está el palo de la mopa Os he traído al cuarto de baño Y me tengo que quitar esto Porque voy a empezar poniendo lavadoras Te voy a poner una lavadora de toallas Y te voy a poner una lavadora con ropa Voy a poner primero la de ropa Así como tarda menos la atiendo Y la atiendo en el tenderete pequeñito Y la saco a la calle Que hace mucho sol y se me seca Y luego ya pongo las toallas Que es como dos cositas Tenderlas Y listo Y de aquí hasta tarde Están también secas Voy a aprovechar también Para lavar las mascarillas He ido a la cocina Y me he traído el trapo Que teníamos ahora en la cocina Esto también se va a lavar Ahora ya tenemos la primera lavadora puesta Vamos a aprovechar para quitar cosas del medio Rollo pues que nos sea más fácil después limpiar Y bueno normalmente Yo suelo seguir siempre el mismo patrón En esta lo que hago es empezar Lo más lejos posible Hago mi oficina El dormitorio La habitación de Pau Ese baño Este baño Luego hago el salón Y luego la cocina Para esta cama No tenemos muy claro el plan Porque no tenemos todavía Tenemos además de colchón King Para cuando se hace Veis que hay dos colchones Pero no tenemos Twin Que es este tamaño Entonces he pensado Poner esto Pero en lugar de por la parte rosa Por la parte blanca No sé cómo va a quedar Pero bueno Lo vamos a probar Porque creo que por la parte rosa Con todos los cojines Con bases como demasiado llamativos Yo creo que por la parte blanca Va a quedar mejor ¿No? Este cobertor Nos lo regalaron Cuando íbamos en Chicago Nuestros amigos Dylan y Chelsea Y a mí me encanta Me parece súper bonito El tono de rosa y todo Lo único que Lo teníamos antes en la cama Pero ahora tenemos dos edredones En lugar de tener un edredón guardado Es como que dormimos con los dos Así no hay que encender La calefacción de noche Y eso Lo de dar la vuelta Simplemente porque Los cojines Son de varios tonos de color Y creemos que si no Va a ser como demasiado Llamativo Como muy ruidoso Así que Vamos a ver cómo queda así Voy a poner la cámara aquí Venga Gigi salta Que acabó la lavadora Vamos a salir a tender Acabamos de vestir la cama Que es la primera vez Que la vestimos tal cual Va a estar siempre Cuando no esté hecha Gama de invitados Y la verdad es que me encanta Me encanta haber reutilizado eso Textura súper mona Y luego todos los cojines juntos Me encanta como quedan Y bueno Luego ahí tengo La cesta con mis cosas De hacer deporte La mesita de noche Y nada Ahora voy a limpiar el polvo De esa mesita de noche Y también de mi escritorio Vamos a la siguiente habitación Vamos a hacer un parón De la limpieza Porque ha llegado Este paquete De una marca Que me hace muchísima ilusión De Cheers Y es que bueno Como sabéis Y si no lo sabéis Ahora mismo os lo cuento Antes de vivir en Los Ángeles Hemos vivido en Chicago Y en Seattle Tienen un montón de cosas En su página web Y mira que monos los álbumes Wow Súper chulos Los colores súper monos Me encantan Yo cogi base Y rosita Y bueno Uno es de Chicago Y otro es de Seattle Y en su página web Tienen un montón de cosas Tienen álbumes Tienen imanes Fotos sueltas No sé Tienen bastantes cosas Sí Este es el de Seattle Que es el más gordo Porque es donde más calidad Tenían las fotos Y donde más hemos impreso Aquí tenían para ponerle el numerito Y a mí se me olvidó ponerlo Este es de Chicago Y hay como fotos De antes De nosotros tener el canal Sí O sea Literal Esta es una de nuestras Primeras fotos Viviendo en Chicago No De hecho esta fue cuando Me viniste a visitar Aquí ya sí que estaba yo Viviendo en Chicago En esta El primer día Que yo estuve en Chicago En toda mi vida La primera vez en Nueva York Que me llevó Pau De sorpresa Por el aniversario Hacíamos un año No sé Hay un montón Bueno A esto El fin de semana Que se me perdieron los vídeos Antilopecañan Es esto ¿no? Por favor Mirad Ya está Raquel Siempre dormida en el coche Nuestro último día En Chicago Y mi cara Yendo al aeropuerto O sea Iba acojonada Y en Chicago Me da pena Porque había más fotos Pero en el disco duro En el que perdí Todo lo de la boda Se perdió Pues eso Un montón de fotos Hello Mirad Aquí para que los veáis mejor Puedes escoger tu foto Puedes escoger si quieres Todo el libro Que sea una foto A mí me gustaba más así Porque los veía como más limpitos Les puedes poner nombre también Tienen con cenefita Y luego para que veáis por dentro El papel es durito Durito O sea Súper buena calidad Me encanta Estoy súper contenta Si yo digo que es un regalo Que ya lo estoy diciendo Creo que estoy siendo transparente Será una colaboración Paga de una colaboración Sin pagar Pues la mía es sin pagar Pero bueno eso Estoy súper contenta Y luego me parece Súper gracioso Que pone Porque sabemos que vas a llorar Recibiendo todos estos recuerdos Aquí tienes un pañuelito Para secarte las lágrimas Que os animo Que vayáis a ver su página web Y que imprimáis vosotros También vuestros recuerdos Que al final Un montón de cosas se pierden Pues como a mí Por problemas con discos duros Todos los subimos a Instagram Y Instagram al final Pues nunca vamos a ver Lo que hay hace tres años Hacemos tantas fotos Que es muy difícil Ir a mirarlas todas En la galería del teléfono Así que está muy guay Imprimirlas Tenerlas aquí Y saber que ya para siempre Van a estar contigo Yo creo que los voy a poner aquí Con el libro del macha Que queda bastante Parejo Los colores Que monada Ahí se van a quedar Acabo de recoger toda la ropa Lo que queda ahí es de pau Y ahí me llama la lavadora Voy a tender estas toallas fuera Va a sacar paulas alfombras Porque en un ratillo Ya vamos a empezar a aspirar Siempre sacamos esa La de la entrada La del baño La de la cocina Esta evidentemente no Porque son más grandes Pero la de la cocina Que es tipo trapillo también Y mirad Quien coge el primer sitio Ya en la alfombra Tú Sí, tú Hemos movido esta maceta aquí Antes estaba allí Al lado del espejo Que es donde a mí más me gusta En realidad Pero es que Se está muriendo No sabemos No sé Está como pochilla En la parte donde le daba el sol Mirad como está Es raro Porque en Home Depot Donde la compramos La tenían al aire O sea al aire Al sol Al aire O sea estaba en la calle Entonces pensamos que era Que quería sol Que quería estar en la calle Que la teníamos cerca de la ventana La hemos tenido Más delante de la ventana Más a un lado de otra ventana Y mi idea era sacarla Ahora a la terraza Para el verano Pero No sabemos qué es lo que quiero Entonces por ahora Hasta que me digáis Qué hacer con ella La he plantado aquí Creo que el cactus Que tenía aquí Sí que me lo voy a sacar A la calle Porque el cactus Imagino yo Que querrá Está como en el desierto No le importará el sol Entonces este Lo voy a poner ahí fuera No, no lo voy a sacar a la terraza Lo voy a dejar aquí Y así esta parte No se me queda tan vacía Pau está aquí ahora Limpiando la cocina No sé si estoy grabando mucho Si estoy grabando poco Pero os prometo Que nos estamos dando Un palizón Que espero que pasen Otras dos semanas Hasta limpiar así Desde luego que esto Sí que es una limpieza Así a tel ¿Verdad Pau? La verdad es que huele Como huele a la casa de miami Sí, cuando entro a la habitación Y todo huele súper a limpio Ahora mismo ya solo quedan los suelos Pero son las dos Y queremos ir al súper Tipo ahora Porque queremos hacer compra Y ya dejarnoslo todo Hecho para la semana Así que Me voy a ir yo al súper Y Pau se va a quedar Aspirando y fregando el suelo Que por cierto No sé si he dicho antes Que limpiándolo estaba pensando En plan de Pau me va a ayudar Pau es súper apañado Digo me va a ayudar Porque normalmente Es algo que hacía yo Porque yo era la que estaba Que no podía trabajar Incluso cuando yo no podía trabajar Pau se encarga por ejemplo De recoger la cocina Siempre después de cenar Yo después de comer Pau se encarga siempre De tirar la basura Y no sé En general Pau me ayuda un montón Por ejemplo Si yo limpio el baño Limpia la ducha Hace un montón de cosas en casa Y nos partimos un montón Las tareas en casa Así que cuando he dicho Si lo he dicho Que no sé si lo he dicho Me ayuda No es que me ayude O sea los dos entendemos Que la casa es cosa de dos Lo que pasa que Pues cuando él tiene más trabajo Y yo tengo menos trabajo Evidentemente yo me encargo De más cosas O cuando yo estoy más ocupada Es encarga de más cosas Es así Que ahora me voy a hacer Una licita de la compra Y me voy a ir a la compra Y él se va a quedar terminando Y listo A ver que hace falta Rúcula ¿No? Buenos días Por la mañana Han pasado un montón de horas Evidentemente Evidentemente Ayer nos pusimos al teléfono Con Kike y con la Pauli Comimos Terminamos de Eso Aspirar Fregar Que eso sí que os grave un poco Y luego por la tarde Estuvimos aquí Tranquilitos Han hecho un café Lo que pasa Que digo Voy a grabar Voy a grabar Porque ayer Fui un desastre Con el vídeo Pero es que Se nos fueron como Dos horas Al teléfono Súper a gusto Y Y también estábamos cansados Que voy a tomarme el domingo Como decía mi abuela El domingo El día del señor El domingo no se hace nada Así que Espero que vosotros también Hayáis tenido un buen día No sé qué día Estaréis viendo esto Ni qué hora será Pero si Os queda el día por delante Que tengáis un súper día Y si os queda la noche por delante Que descanséis Y mañana tengáis un súper buen día también Y nada Que os agradezco un montón Todo el apoyo que me estáis dando En los últimos vídeos Bienvenidos a todos los que sois nuevos Si os gustan mis vídeos Y todavía no estáis suscritos Suscribíos Compartid el canal Todo lo que os digo siempre Y os mando un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao